Piki, 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 demasiado piki, 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 piki Si yo no salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Piki, 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 demasiado piki, 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 piki Si yo no salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa, conmigo ya no quiere bailar Nena tú ya sabes, llevo tiempo tras de día Y es que yo no entiendo por qué tú me trajas así Le digo hola y ella me dice good bye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena tú lo sabes llevo tiempo tras de día Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo lo único que quiero es bailar Debes te dar la vuelta y tú la ves Le digo hola y ella me dice good bye Le digo nena como tú ya no hay Sé que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué Le digo hola y ella me dice good bye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena tú lo sabes llevo tiempo tras de día Y es que yo no entiendo por qué tú me traes así Y yo lo único que quiero es bailar Me ves te da la vuelta y yo le digo Hola y ella me dice good bye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica yo no entiendo por qué Le digo hola y ella me dice good bye Le digo nena como tú ya no hay Dice que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Nena tú lo sabes llevo tiempo tras de día Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así Y yo lo único que quiero es bailar Piki Business Network Le digo hola y ella me dice good bye Le digo nena como tú ya no hay Sé que tiene novio pero yo no le creo Y es que se complica cada vez que la veo PIKO, suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo nena pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Que no se complica, yo no entiendo por qué está feliz Yo entiendo qué pasa, pues hace la difícil y ella Conmigo ya no quiere bailar De hecho es todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar Yo no entiendo por qué está feliz Yo entiendo qué pasa, pues hace la difícil y ella Conmigo ya no quiere bailar De hecho es todo, pero de verdad no sé Conmigo ya no quiere bailar Gracias.